¿Qué contribuye sensiblemente a darle a nuestra ciudad el andamiaje estratégico para poder desarrollarse con la certeza de que estamos en una ciudad con planificación? Hace pocos años la Prida no tenía un solo canal enterrado para sacar las aguas de lluvia. Pareciera como que ya estas cuestiones no despiertan gran interés en la comunidad lapridense, pero son obras realmente estructurales para pensar en la Prida a muchos años por delante. Cuando empezamos con este tema de los desagros privilégicos, recordarán el primer canal que se enterró en la Prida, allá enfrente a la Escuela 3, contamos también con una empresa que tenía más o menos esta misma tipología y característica de trabajo. Un trabajo que contempla la realidad de los vecinos con reglas de seguridad, prolijo, teniendo en cuenta que es una obra que tiene un impacto importante en la vida de la comunidad. Es decir, los vecinos a los cuales les pasa un canal de esta característica por su casa, se ven impactados fuertemente y por eso es muy importante que las empresas cumplan, que sean prolijas, que se relacionen con la comunidad y que por supuesto terminen una obra en tiempo y forma como se debe. Así que muy contento.